y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de far cry 6 y antes de empezar este bueno déjenme checar algo quería ver si ya podía hacerlo de chorizo pero ya vi que no no me deja todavía lo que sí es que escuchen a fuerzas no pensé que iban a meter aquí la de vive la vida loca de ricky martin y qué creen este bueno este vídeo yo estoy grabando el que soy para mí es el 10 de octubre ok si ya sabía eso el 10 de octubre y este hoy para mí se apenas se va a estrenar el capítulo 3 de este juego y lo que me sorprendió es que no me pusieron copyright por este por cómo se llama para dar un paseo no me pusieron copyright por la canción de abel a chao me pusieron copyright por otra canción que en la neta ni ubicó pues tráemelo para acá que eso está allá ahí sabes que me voy a pie te está dando un chingo le digo me sorprendió que este me metí el mejor copyright por otra canción que por la de bella chao porque esta versión que hicieron para este juego se llamaba la chao de libertad o algo así les digo dije no eso me va a meter copyright a ver si no me acaba prohibiendo publicar el vídeo y no 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 hubo problema si me metieron copyright pero por otra canción que la neta ni ubicó gente o sea yo me quedé así con cara de neta me vas a reclamar por una canción que ni idea de cuál sea pero la canción que yo pensé que me iba a dar problemas no no me dio ni siquiera ninguno está bien negro la pensé que te podía subir vámonos y si les digo me sorprendió mucho eso de que la de bella chao no me la no me la no me hicieran reclamos de autor por bella chao pero si me hicieran reclamos de autor por este por otra canción que la neta ni ubicó y lo más seguro es que el día de hoy este vídeo aunque les digo yo no yo no cobro nada de los vídeos pero este lo más seguro es que me vayan a poner reclamos de autor por la por la de viva la vida loca de ricky martin maría gutiérrez 1947 2018 orgullosa madre agricultora honesta vaya con dios ok es acá A la madre Por lo que pienso Aquí está la alarma Y tiene que estar ahí adentro O por aquí Por vía de mentes vamos a llegarles por la espalda Si aquí me marca que hay un tesoro No espero a que pasen Porque es un tanque Ok ya se fueron No es para entrar aquí Entonces en el otro lado A la madre Alguien aventó una granada Ese es el camión Que necesito Ok Ya después regresaré Por este Diario Necesito llevarlo Si es esa misión Luego un camión militar Si pero es la que está Hasta San Juan de la chingada Tengo el camión Me poncharon las putas llantas Es en serio Cuidado con ese camión No me amé Se di en la cabeza No pues valió para tres cosas Ni esfuerzo ¡No! Es que pinches, ya antes se poncharon. ¿Y ahora qué tengo que hacer para que este control ya sea nuestro...? Pues ya, ya es nuestro, ya debería de haberlo conquistado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Collo, necesito refuerzo! ¡Entra el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, espera! este no lo puedo reparar ah no, si me voy a ir por carlos jota madre pinche caballo jota madre pinche caballo Ahí está, no me ames. Es que, no, no, no mames, es un tanque, es un tanque, pensé que me iba a disparar, yo dije, ya valió porque este güey me va a empezar a disparar. No, 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 no. ¿Cuánto falta? Ya casi. Carlos, estoy cerca. Bien, estaciona el camión dentro del garaje. No sabes el pedo en lo que me tuve que meter para sacar este camión, güey. Así que espero que lo usemos bien. Guau, es el maestro del disfraz. Cállate y sube allá atrás. Bueno. Es la primera vez que volveré a ese lugar desde que escapé. Antes era una escuela. Ahí estudiaron mis hijos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ocho meses o quizá más. Luego de trabajar 18 horas diarias en los campos entre azotes y veneno, se te jode la memoria. Debe ser un infierno. Sí, pero contaba con Miguel. Nos apoyamos mutuamente. Sí. Dijiste que era como un hijo para ti. Es el cabrón más fuerte que conozco. Lo crié como si fuera mi hijo. Le enseñé a boxear y casi llegó a ser señor Yara antes de que nos capturaran. ¿Cómo escapaste? Camila se coló una noche. Rebanó a tres guardias. Recibió dos balazos en el hombro. Tomó a un rehén y nos liberó a Philly y a mí. Ah, claro. Suena a algo que haría espada. Así es mi chica. Pero no pudo encontrar a Miguel y las cosas se pusieron muy intensas. Por eso lo dejamos atrás junto con otros de los nuestros. Solo espero que siga resistiendo. Estamos cerca. Silencio. Ok. A ver, ¿a dónde me llevas? Ya sé que es una prisión, ¿verdad? Pero a ver cómo salimos de aquí. Carlos Montero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Miguel? No sé. Los guardias se lo llevaron a un lugar de la prisión. ¡Mierda! Se acabó. Vámonos. Dale. Iré por Miguel. Si te atrapan, serás tú contra todo el puto ejército. Está bien, papá. Ya deje los pañales. Estás loca. Nos vemos en la gasolinera cuando lo encuentres. Suerte. Lo que también me gusta es que en la cinemática sale con la ropa que yo le escogí. Excepto con el gorro, ¿verdad? De pinga. Ni siquiera sé cómo se ve este sujeto. Los soldados del teléfono son las idiotas de los tecuros. Y madurada es el corazón latente. ¿Qué tontería debería estar patrullando? Debemos defender nuestros campos de trabajo. Debemos proteger nuestro valioso suministro de PG-240. Los terroristas conteros no son distintos a libertad. Si tienen éxito, el resto de Yara se marchitará y morirá. Estén atentos. Esto es activar la alarma. No puedo luchar. No puedo luchar. Más vale que seas Miguel. Todos hemos escuchado el sobrenombre. ¡Para! Este sobrenombre es una mentira. Tiremos los soldados por aquí. Justicia para los Yara. Están en el cuarto de los guardias. Tani, Carlos Montero me envió. Sacrifican por Yara. Quienes sean elegidos serán tratados como los héroes que son, con la mejor comida y el mejor tratamiento médico que podemos ofrecer. Los campamentos son un grisor. Y quienes atraviesen la justicia de este sistema recordarán su trabajo con orgullo. Nos deben obediencia y nosotros les debemos de aclarar. Ok, tengo que buscar esa tarjeta. Dice que en el centro y supongo que va a ser acá. Cualquier Yara no verdadero sabe que no hay nada más importante que la paz. Una cámara. Dios de fuerzas. Ve a investigar. Un médico. Chitones. Chitones. Ok, no veo nada. Aquí no hay nada. ¿Quién? No tienes autorización para estar aquí. Sal ahora mismo. No veo a nadie. No veo a nadie. Por aquí, ¿quién? Seguí por aquí. Al ser allá arriba. Ya no tendrán refuerzos. Espero que sea la última. Ya me eché tres alarmas. Ahí está la llave. Informe de situación semanal de recursos. Se procesarán. Interrogatorio. Se ejecutó. Nada que me llame la atención. Así que aquí está la llave, pero quiero agarrar todo. Ahí está. A liberar a Miguel. Salgamos de este maldito lugar. Te sigo. No está mal escrita a mano en papel viejo y usado. Día 7. Primera semana aquí. A Carlos y a mí nos capturaron el martes pasado. Peleamos como pudimos, pero eran demasiados. Ahora debo trabajar 18 horas diarias en los campos cortando tabaco, sin descanso y respirando veneno. Al carajo. Día 15. Estos hijos de puta intentan domarnos a Carlos y a mí, pero no podrán. Día 45. Tras tres semanas salí de aislamiento por pelear contra un soldado. Me dio una paliza. Le rompí la nariz. Valió la pena. Estos comen mierdas. No podrán conmigo. Día 47. Conocí a un compay. Ok, compay. Llamado Philly. No deja de hablar. En serio. Lo bueno es que sabe hacer alcohol. Creo que él le pone gasolina. Coño. ¿Qué importa? Día 70. Carlos y yo trabajamos en los campos durante tres días seguidos. No dejan de jodernos. Día 92. Carlos se fue. Su maldita hija lo ayudó a escapar, al igual que a Phil. Pero a mí no. Ella siempre me odió. ¿Por qué? Nunca le hice nada. ¿Estás celosa? Día 200. Odio este maldito lugar. No puedo dormir ni comer. Me están jodiendo. Me están jodiendo. Quiero morir. Dios mío, por favor. Vente, vamos. Carlos. Encontré a Miguel. Buen trabajo, turista. Sácalo de ahí y nos vemos en la gasolinera. Entendido. ¿Qué? Por allá. Hay un ingenio. En la gasolinera. Sé que es difícil, pero debes confiar en mí. Ahora todo estará bien. ¡Mierda! Listo. Primero quiero agarrar la cajita. Creo que ya maté a todos. Y el güey ya se armó. Nombre del infractor Joaquín Urías. Región del infractor Cabo. Infracciones negativas. La patrulla diaria y tareas de contención. Conducta inapropiada frente a varios reclusos. Durante una situación de motín. Uso inapropiado de los suministros médicos de las FND en un recluso. Resolución. El al cabo Urías se le retendrá tres semanas de pago. Se incorporará una advertencia disciplinaria a su registro. Y recibirá diez latigazos de parte del capitán Romero frente al resto de la compañía. Apostada en la prisión. Gabriel Castillo está muerto. El presidente Gabriel Castillo fue ejecutado esta mañana al amanecer por sus crímenes contra los de Aranus Santos Espinosa. Nuestro valiente líder que ordenó esta ejecución estaba presente. El destino de la esposa de Gabriel y su hijo sigue siendo desconocido. Podríamos agarrar el carro que está en este carro. Pero no sé si la puerta se va a abrir. Tengo que buscar una puerta que se abra. Vamos a pedir un aventón. ¿Te parece? Carlos dijo que te enseñó a boxear o algo así. Hora de conducir. No me enseñó una mierda. Yo le enseñó. Pues vas. Aquí tienes tu auto. Vine en cuanto pude. Muchas gracias. ¿Ya se subió? Ya. Ahora ya nada más lo tengo que marcar. No les dispares, güey. No les dispares. Porque anda en la torreta el güey, pero... Haces muchas preguntas a Cere. Solo es él. Ya casi llegamos. Aquí está el señor Yara. Vamos, sube. Sí, hermano. Sabía que vendrías por mí. Y listo. Otro güey. Libre. Sí. ¡Cere! ¡Te ves muy jodido! Infelices. Pensé que solo tenían raciones. ¡Qué idiota! ¿Ni un trago? Bien por ti. Yo lo tomaré. Miguel. Yo, lamento, no haber ido por ti antes. Lo intenté. Sabes que no te olvidaría. Basta de cuentos, Carlos. Hacemos lo posible por sobrevivir, Erma. Nos va a traicionar. Esa mirada no me gusta de ese güey. Mucha charla. Pásame la maldita guitarra. Siento que ese objeto nos va a traicionar. Gran trabajo, turista. Cuando te vi, quería destriparte como a un cocodrilo. Pero... Ahora eres una montero, Dani. Gracias. Y... ¿Ahora te llamo papá? Cállate, bebé. Digo, no sé, ese güey me da mala espina. ¿Qué pasa? ¡Digo, aquí hay algo! Ah... Ah... ¡ Scripture! ok ahora si vamos a hacerlo del tesoro porque si lo quería hacer hoy a ver que arma nueva tengo ah pues la esta la metra nada más parece una puerta nada más hay pegada es un rosario si rosario y arano todas las abuelas tienen uno pero nadie sabe dónde lo consiguen en busca de la munición sí pero quiero hacer esta la neta ya si me da tiempo al rato ya hacemos otra de esas misiones que hay conoces a senia es una de las mejores artistas de yara creo que ustedes dos se llevarían ya verás a qué me refiero muchas gracias es que la quiero cambiar esto es viva libertad fusil ah pero esta es la metra si es la metra estoy bien con esta a ver qué tan lejos está de mí la misión 300 no está tan lejos eso seguro que no fue fácil de pintar te he hecho por un momento pensé que era metálica y dije ay wey metálica pero no ya escuché bien y no es metálica perdón te la pago porque no quiero que me metan copiar por esto quieres unirte a una revolución artística ahorita no ahorita quiero la cajita que hay aquí me gusta sí eso combina al diablo subete no me deja como voy a entrar conozca el misterioso creador del mural el escurridismo artista elicio sayas rara vez conoce concede entrevistas de hecho casi nunca escribe sobre su obra ni siquiera la comenta la imagen ejerce su violencia o su paz lo que quiera yo limito a ofrecer un camino hacia el significado ya sayas siempre se expresa de forma críptica cuando habla de su impresionante mural que representa a los oluguas los dioses de la triada de yara se esfuerza por evitar cualquier discusión explícita sobre el significado y prefiere aludir en lugar de explicar está chido tu mural la neta reliquia de la triada de ida me llamo elicio sayas y me embarque en una en un viaje se trata de un viaje que dio lugar a la creación de mi mejor obra un mural pero esta creación va más allá de un toque de formas y colores es un portal hacia el tesoro más grande de toda esta isla viste el mural sigan mis pasos si los espíritus son benévolos podrán desbloquear el poder oculto de ida sayas triada suena prometedor tal vez haya un ídolo aquí a ver aquí guarde el arma porque todavía no creo necesitarla ahorita voy a estar escalando en la implied no de Ahora para dónde. Torso de papel parcialmente quemado. El guía local no mentía. Los olugua son reales. Ida está aquí. El calor es bastante intenso. No puede ser geotermal. Es una fuente distinta y no identificable que se encuentra en esta cueva. Sin embargo, parece que el calor está en todas partes a la vez. Siento mi sangre hervir. Las manos que tiemblan mientras escribo. Esto, mientras escribo esto. Es como una descarga de adrenalina. Quiero luchar por algo. Siento que estoy ardiendo. Quiero coger. Estoy sudando mucho. No puedo ver bien. ¿Esto es real? ¿Es él? ¿Él me está haciendo esto? Solo quería compartir a la triada con el mundo. No es bueno que esta hermosa fe se encuentre atrapada en una pequeña isla. No está bien, carajo. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, Ida. Es hora de ponerme a prueba. Debo calcular esto bien. Pues así que digas me iba a matar, pues no, ¿verdad? Pero bueno. Es que ahorita vengo tan acostumbrado al control de Deathloop que cuando salto quiero hacer el salto doble. Ok, esa no la puedo leer. Instrucciones por escrito. Pasaste la primera de mis pruebas. Por lo tanto, te concederé conocimiento y la voluntad para continuar. Ida es la deidad a la que he dedicado mi trabajo y mi vida. Él es furia, pasión. Un tambor retombando fuerte en la noche. Mueve mi alma. Inspira mi corazón. Mis manos. Todo esto, todo lo que he hecho fue para honrarlo, para asegurarme de que este país no olvide. Cuando escuché la orden de Castillo, cuando temí que la religión triada sería olvidada, trabajé sin descanso, día tras día, noche tras noche, para completar un tributo que no pudiera derrumbar. Y dentro de este tributo, escondí un objeto sagrado que solo un verdadero seguidor de la triada podría desenterrar una vez más. Tú también estás en este viaje ahora, criatura de Ida. Continúa. Agarra carrera. Siento que aquí me voy a estar dando unos toques. Pues no puedo seguir saltando. Aquí sí me da la opción de saltar, pero ahí ya no. Ahí está. La triada es una religión, sí, pero es mucho más. Tres oluguas deidades en un viaje sin fin. Los tres mantienen el orden, el equilibrio. Pero estos tres oluguas es a Ida a quien dedique mi vida. Busco su consejo, le pido creatividad. Ida es la olua de la pasión, de la guerra, el fuego y la furia. Para quien no lo conoce puede parecer malvado, pero Ida, como todos los oluas, trae equilibrio. Para que haya vida debe haber muerte, para que haya paz debe haber ira. Un fuego puede arder, consumirse, pero también da calor, protege, ilumina. Así es la naturaleza de... Ah, perdón, es que pensé que había visto una araña. Así es la naturaleza de Ida. Falta poco, criatura. Ya casi llego. ¿Es por aquí? Mierda. Este lugar se siente como regresar al entrenamiento básico. No hay nada aquí, ¿verdad? No. Ok, no hay nada escrito. No hay nada aquí, no hay nada aquí. Ok, un sombrero de Ida. Instrucciones por escrito. Los tres oluas, con fuerza, pasión y dedicación, lo encontraste. Ida te sonríe, criatura. Este ídolo es una representación suya, todo lo que haya sido y será. Hay dos regalos más de los oluas, ocultos en Yara, en espera de que los descubras. Dos bendiciones más para recibir. Fueron tomados por otros como yo, colocados al final de peregrinajes similares, con la esperanza de proteger a la triada de castillo. Si los encuentras, busca la cueva a la que pertenecen, regrésalos, protégelos y te recompensarán. Sayas. ¿Cómo que dos ídolos más, güey? No, me estás jodiendo. ¿Cómo que dos ídolos más y ya los, se supone que ya había encontrado todos? No, ya había ido a sus, este... No, ahí siento que me están haciendo chanchullo, porque la verdad, no mames, como que faltan dos ídolos. Me supone que ya encontré todos los tesoros. No, ahí me tienes que estar jodiendo. Porque, a ver, dime de dónde carajos quieres que saque los otros ídolos, si los tres tesoros... Ah, no, acá está otro. Y este es otro. Entonces, ¿para qué estaban los otros que agarré? ¿Nomás eran objetos simples? ¡Mita madre! Neta, pensé que ya había acabado. ¡Ale madres! No, pues me regreso. Pues ya, ¿qué quieren hacer? Es que pensé que, como ya había ido a los tres, este, como diamantes rosas... Bueno, morados, ya eran los tres, ¿no? Y ahora resulta que no. Me alegra verte, Dani. Que esos no cuentan como ídolos, que los únicos que cuentan como ídolos son los, este... Literal, los ídolos que agarren. ¡Guapo! A ese güey, ¿dónde es? Ah, pues es aquí. Supongo que tienes nuevos... No, no tienes nuevos. ¡Viva la revolución! Sí, chido tu rollo, güey, pero... Oye, güey, quiero carne de cocodrilo. ¿No me la puedes vender tú? A ver. Necesito darle esta madre a chorizo. Oye, Dani. Porque se acostó con ellas. Despierta. Desperta. Según yo, eso creo que es acá adentro. Materiales de intercambio. Carne dañada. No, pero es que quiero carne de... No, es que no. No, entonces olvídalo. Pensé que podía comprar la carne de cocodrilo. Pero ya vi que no. Vamos a hacer la misión de este güey. Y ya lo dejamos por ahí. Bien. Somos buenos amigos, ¿verdad? ¿Sin rincores? Casi te hice estallar en el pasado. Pero ahora hay que mirar hacia el futuro. Y veo un camión militar en tu futuro. Con municiones especiales, armas especiales y salsa especial. Philly desea todo eso. Me gusta planificar. Y tengo grandes planes para incrementar la potencia de Montero, ¿sabes? El primer paso es ese camión. Lo están cargando en la marina o caso. Tráemelo en una pieza, heroína. Tengo grandes planes para él. Ok. Esperen, es que estaba contestando un mensaje. Suerte. Traelo de vuelta y hablamos. ¿Qué fijación tienen ustedes con los pinches camiones? Me pregunto yo. El camión. Otra, es que ahí... A ver si no me la hacen de pedo estos güeyes. Es que ya ni me dan confianza venir aquí por el simple hecho de que si vengo, luego resulta que... Que no puedo destruir las... Que no puedo destruir las... Los... Estos antiaéreos. O sea, tanques antiaéreos. Así que como que para qué me esfuerzo. Tengo que pedir un carro. O me voy a la izquierda y aquí parece que... Dar un caballo. No, no, no... Esa acá. Tráeme este. Pues no... No hay más carros, ¿así? No. Es que yo sí me quería quedar con el carro este deportivo que vimos en la isla. Pero no me dejé... No, no me lo pude quedar. Vamos a marcarlo. No sé si por ejemplo, ya ven que hay aquí carreras, no sé si vaya a ser tipo Rápidos y Furiosos, porque ya ven que en Rápidos y Furiosos, que es las 5 o las 6 donde están en Cuba, la neta, o las 7. Ya ni me acuerdo, la neta, pero en una de las películas de Rápidos y Furiosos están en Cuba. ¿Estaría chido? No, pero no creo, porque si hubiera salido Vin Diesel aquí, aunque sea nada más para una de las 6 carreras, ya se hubiera colado en algún lugar de YouTube, ya hubiera salido Vin Diesel en Far Cry 6 o Rápidos y Furiosos en Far Cry 6, y pues la neta no han dicho nada, así que supongo que eso no pasó. Hubiera sido una colaboración chistosa, pero hubiera estado chida. Billy, estoy en la marina. No importa lo que pase, no agites a ese bebé. ¿Qué? ¿Qué? No dañes el camión. Conduce como si viajaras con un bebé en el asiento de atrás. Como si viajara con un bebé. Entiendo. ¿Vas a hacer llorar al bebé? Solo trae ese camión en una sola pieza, ¿sí? No mames. No, es que siento que me la voy a pelar. Ah, Dios. Es que tuve que llegar y estamparme contra ese pinche este... ¿Cómo se llama ese de concreto? Barrera de concreto, lo voy a decir. Si no hubiera chocado, no hubiera alertado a esos güeyes y a lo mejor hubiera podido llegar bien. Pero no, tenía que llegar y hacer mi pinche escándalo. Ya sabes, juego, cuando quieras. A ver si no me regresan hasta el campamento. Ay, me dipo. ¿Qué pasó? La operación tomó más tiempo de lo esperado. Inténtalo de nuevo. Volviste al menú principal. Atención, Trapper. ¿Qué es eso? Ok. Pues se lo puedo, me saco. Ok, a ver, ¿dónde me dejó? Ok, me dejó cerca, mínimo. Tengo que ir para acá. Pili, estoy en la marina. No importa lo que pase, no agites a ese bebé. ¿Qué, qué? No dañes el camión. Conduce como si viajaras con un bebé en el asiento de atrás. Como si viajara con un bebé. Entiendo. Vas a hacer llorar al bebé. Solo trae ese camión en una sola pieza, ¿sí? Justo donde Philly dijo que estaría. Un oficial. Debo tener cuidado. Lo primero que quiero checar es la alarma. Te veo, francotirador. Es que no sé si esta sea una alarma. Pero está ahí adentro o qué chingados. Para empezar, creo que tengo que matar a un güey que esté solo. No, 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 no. No, no, no. Tú ni te marcaste. Ya muérete, era justo y necesario. A ver, aprovechando que aquí hay un cocodrilo. Necesito un flechazo en la cabeza de un cocodrilo para sacar la carne que necesito para chorizo. Así que, con todo el amor de mi vida... Apuesto a que chorizo amara esta carne de cocodrilo. Y ahora sí. No cuenta, como que ya despejé el área. Creo que ya pasé por aquí una vez. No estoy 100% seguro, pero según yo ya había pasado por aquí una vez. Queriendo escapar de algún lado, pero de que pasé por aquí, pasé. Ahora sí, nada más voy por el camión y paso a retirarme. Voy a estornudar, así que bájenle. Ay, perdón. Pero por eso les avisé. A ver, márcame el lugar. Ah, pues es regresar hasta acá. Apaga la música, vámonos. ¿Por qué empieza? ¿Por qué empieza? Hola, Philly. Un hermoso camión robado está en camino. Perfecto. Perfecto. Bien, tráelo directo a mis brazos. Que nadie te siga, eh. Debe ser como un gato en la noche. Un gato fino, elegante y sensual. Eh, me gustan más los perros. A chorizo también. Pero a veces se le olvida. Lento, lento. No llevo prisa. Lento, lento. Lento, lento. Ya casi, ya casi. Y lo bueno es que no sospechan cuando vengo en el camión. Porque si sospecharan me lo pondrían más difícil. Con suelles. Bueno, ves. ay. Listo. Ya aquí ya no me preocupo. Gracias. Ahí está tu camión, güey. ¿Volvió la heroína? Sí, necesita algo de ron. ¿Neta dos armas en esa cajota? ¿Qué pasa aquí? ¿No querías las armas? ¿Qué es la magia de Philly, bebé? ¡Coño! ¿Casi muero por espuma de empaque? No, 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 no. Oro blanco. Es difícil de conseguir y arde como el infierno. Todo tiene un propósito distinto. Incluso tú. No, ma, yo si me hubiera encabronado, güey. ¿Me mandas a una maldita base donde me mataron una vez por pinche hula espuma? A ver si ya con esto puedo hacer a mi amigo de Chorizo. Cállate. A ver. Misiones. ¿Choricito? ¿Dónde está Choricito? Creo que sí, ya con eso. Chorizo. Adivina qué te traje. Toma. Nunca me esforcé tanto por un perro, pero tú te lo mereces, perrito. Esto debería bastar para que seamos amigos. ¿No? Ya. Ok. Dice, por fin un viaje digno de una heroína. Chorizo tiene algo que mostrarte. ¿Dónde está? ¿Qué es? Debería seguirlo para averiguarlo. Pues, órale, vamos a ver qué. Ah, mírenlo, qué tierno. Dale, dale, yo te sigo, tú, tú, dale. ¿Qué tienes ahí? ¿Es para mí? ¿Una caja? Genial, eres un perrito. Ok, para el supremo. Ah, es que es una ternurita, véanlo. Con su sillita de ruedas. No, man. Qué hermoso perro. Y nos está desenterrando mercancía. Ay, Chorizo, eres un buen chico. Nada mal, Chorizo. No, 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 no. No, 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 no. Llave misteriosa. Chico listo. Y 42 pesos ya harán. Déjame pasar. ¿Me llamaste a escuchar música? Algo me dice que se buggeó No mames que te buggeaste Lo que pasó en Naceo fue algo más que un malpliño Este ya se movió Ya, ya avanzó Ya se había buggeado ahí Tienes prohibido comértelo, guapo Donde te ve a intentar comértelo Pólvora ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí? ¿Qué pedo? O sea, no te entiendo Ah, no entiendo ¿Qué onda contigo? O sea, te la pasas caminando de allá para acá Es que no puedo brincar No puedo hacer nada ¿Aquí qué? Esta Este, lo vamos a dejar para mañana, gente Porque, ¿quién sabe qué quiere chorizo? O sea, aquí se buggeó Primero se quedó buggeado en los bongos Allá al lado atrás Y luego aquí, se la pasa caminando de aquí Acá, de aquí Acá y aquí No sé qué carajos quiere Lo que voy a hacer es salirme de la mini Bueno, salirme al menú principal Y una vez que lleguemos aquí de nuevo Ya los vuelvo a ver Porque, pues, aquí parece que se buggeó Vale, gente Así que, pues, bueno Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy No me gustó que, pues, según yo Según yo, ya había conseguido los tres ídolos Y al parecer No, solo conseguí uno Destaca los aliados, soldados y animales por la noche Vale Este Eso fue lo único que no me gustó Es que, neta Pensé que nada más eran los tres Que tenían el diamante morado Y con eso bastaba No me estás diciendo que Al parecer tienen que ser todos especiales Y al parecer de los ídolos Solo llevo uno Así que, pues, voy a tener que seguir buscando Por todo Yara Los diamantes morados Vale, gente Así que, sin nada más que decir Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Ya veremos mañana Que quiere chorizo Porque ahorita parece que se buggeó Así que, veremos que mañana quiere Y, este Y si nada más Ya saben Legan un me like Coméntenme acá abajo Que les pareció el video Y yo los veré el día de mañana Con otro capítulo más De la campaña de Far Cry 6 Así que, bueno, gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle a la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un nuevo video